Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ponerle textura al globo. Cuando hablo de textura, hablo de alguna imagen, de algún mapa, de alguna textura de texto escaneado, fotografiado, creado en algún software, que lo podamos aplicar, no solo colores, texturas de madera, en fin. Este es el globo. Lo tengo en Smooth, con comando 3. O bien, pueden usar acá, en los modificadores, el modificador que se llama Subdivision. Bien, Subdivision. Y listo. Que es lo mismo que apretar el comando o el Control 3. Bien. Y le voy a dar un nivel de 2. Lo que voy a hacer ahora es crearle una textura nueva, un material. Creo que voy a quedarme con el material básico, ¿cierto? Pones New y te he creado un material. Voy a cargarle el mapa. Bien, me fui a la NASA y busqué acá, descarga mapa mundial, Blue Marble. Y ahí está y lo descargué. Bien. Voy a ir acá, miren. Esto es importante. Cuando queremos cargarle una imagen, vamos a Base Color. Bien. Le podemos cargar imágenes a todo. Bien. Pero en este caso, básicamente, le vamos a poner a Base Color. La base. El color base va a ser una textura. Entonces ponemos Image Textura aquí. Y es igual que cuando cargamos un HDR, ¿verdad? Nos dice Abrir la imagen. Y pueden ver que ya se abrió ahí. Listo. Es eso. Tengo el material con color, ¿ya? Tiene Roughness. Lo voy a hacer un poquito más plástico, ¿ven? Y ahí quedó. Está reflejando un poquito su entorno. Un poquito de reflejo. Y Roughness. Démosle un poquitito. Un punto por ahí. Para que tenga ese puntito de luz. Acá, para que veamos en otra situación. Color. Imagen. Textura. Y abrimos la textura. Y ahí está la fórmula. Me voy a acercar a ella. View Frame Selected. Ahí la tengo. ¿Ven? Si quisieran poner, por ejemplo, madera, también podemos buscar a este mueble. ¿Ven? Voy a crear uno nuevo. Le voy a poner Base Color. Y le voy a cargar la textura que traje. Recuerden eso. Textura. Imagen. Tomo los libros porque están unidos. Claro. Después tenemos que separar eso. En eso hay que ser cuidadoso. Ahí tengo madera. ¿Se fijan? Solo se reemplaza el color. Acá, el color. El Base Color. Por un Image Texture. Y listo. Bueno, para terminar este video, voy a darles ahora unos tips. Que van a ser bastante útiles para seguir mejorando nuestras técnicas de iluminación. Una de ellas es, vamos a ir al HDR. ¿Ya? Tengo un HDR aquí. Recuerden que se instala aquí en Word. Está bajito. Lo tenía en 1 o en punto 1. Por eso la iluminación que teníamos era bastante más interior. Más iluminación de nuestras ampolleritas. Vamos a ponerla en 10 ahora. Porque vamos a cambiar en una iluminación exterior. Bien, entonces está el día soleado. Vamos a ponernos en la escena. ¿Ya? Shift. Botón del medio. Puedo ubicarme bien. Botón del medio solamente rota. Si yo quisiera que la luz de este HDR entrara por la ventana que está aquí al lado, necesito rotarlo. ¿Ya? Necesito rotar este HDR. Esta esfera que está iluminando. ¿Ya? Hay un sol ahí arriba. Por ahí se ve. Igual hay una... Veamos la sombra. Sí, está por ahí. Al ver la sombra nosotros sabemos que hay un sol. Vamos a girar este HDR. Entonces, miren lo que voy a hacer. Lo primero es ir a Shaving acá. Apreto Shaving. Y veo esto en la escena. Por ahora vamos a agregar los nodos que necesitamos. Bien, primero. Aquí en Object nosotros nos cambiamos a Word. Porque lo que queremos es trabajar con el Word. El mundo. Bien. En el Word, acá, ¿verdad? Nos aparece que tenemos nuestro HDR conectado a Background, ¿verdad? Cosas que hacemos en las propiedades aquí. Lo mismo que hacemos, ¿ven? Está el Background y está el HDR. Acá está construido la red de nodos. Entonces, ahora nosotros vamos a agregar dos nodos acá. Uno. Que se llama... El nodo aquí, ¿verdad? Perdón, en App. Nosotros simplemente apretamos App y apretamos cualquier... Escribimos. Escribimos un nodo que se llama... Coordenada Textura. Si está en inglés, voy a poner Textura Coordinadas. ¿Ven? Miren. Core Texture Coordinate. Ahí. Click. Y se crea el Textura Coordinadas. Lo ponemos acá. Luego agregamos uno nuevo. Mapping. M-A-P. Mapping. Ya. Mapping indica la posición, tiene información de rotación y tiene información de escala. ¿Ya? Y Textura Coordinada se refiere a cómo va a transformar un mapa de textura. ¿Bien? Entonces, conectamos el primer nodo. ¿Verdad? Aquí. Click. Al primer nodo acá. Textura Coordinada al Vector. Y el Vector de Salida al Vector de Entrada. Recuerden que tenemos tres ejes. El eje de rotación X y Z. El Z. ¿Verdad? El Z. Que es el eje de rotación vertical. O sea, ese. Es el que tenemos que rotar. Entonces, ponemos en el Z aquí. Empezamos a... Pinchamos y arrastramos. Lo pueden ver desde la vista de cámara o desde la vista de perspectiva. ¿Ven? Aquí. Seguimos. Rotamos, 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 rotamos. Esto se puede demorar un poquito dependiendo del computador y el peso del HDR y de la imagen que tiene. Podemos darnos cuenta en el baúl que ya entró el solar. Y ven, hemos rotado, hemos rotado nuestro HDR 160 grados para que llegue. Casi que estaba al otro lado, ¿no? Estaban 180 grados. Hemos rotado menos 160 grados y llegó acá. Ahora, si yo quisiera que mi ventana o la sombra, la luz, llegue aquí, voy a tener que hacer una rotación en el eje Y. Acá. Rotar el horizonte. ¿Bien? Me voy a poner aquí. Claro, ahí estoy rotando el horizonte. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Una, la iluminación del HDR es solo para iluminar. No es necesario que el HDR sea visible. Voy al mundo acá. ¿Ven? Ahí mismo donde está configurado. Voy a Ray Visibility y apago cámara. Al apagar la visibilidad del HDR de la cámara, ya no es visible. Ni aquí, ni en el render. Porque a nosotros recuerden que nos interesa el render, la salida final. Entonces, tengo la iluminación del HDR porque generalmente no se usa el HDR como fondo. Como fondo usamos otro tipo de imágenes. ¿Bien? Esto se compone después en After Effects, en otro software de composición. Ahí ponemos un fondo porque eso es transparente. Ya sería como un alfa, un canal de transparencia. En las preferencias de acá, del mouse, hay algo que es bueno tener. Que es, por ejemplo, agregar Depth aquí. A veces el mouse se queda un poquito lento cuando se acerca. Y de esta forma ya podemos controlar mejor. Que se mueva. A veces se queda un poquito lento, un poco pegado. Parece que no va a avanzar. Y aquí tenemos Zoom a la posición del mouse. Este. Que también es bueno activarlo. ¿Ya? Porque así, si yo quisiera irme, por ejemplo, al globo terráqueo. ¿Verdad? Yo me pongo encima del globo terráqueo y arrastro con la ruedita. ¿Ven? Y no tengo que moverme. Voy hacia atrás. Y si quiero ir a ese mueble, me coloco encima y simplemente muevo la ruedita. ¿Ya? Eso es. Zoom a la posición. Voy hacia atrás. Voy hacia atrás.